No tengo nada que ver contigo ni tu familia de niñatos que maltrata el rap No quiero saber nada de Figo, ni de la liga, ni de ver suscritos pa' tu piba ¿Qué más me dan? Nasqueos rápidos y filas de personas sin salida Fingen un gran malestar y molestar su finalidad ¿Pero qué hago yo si soy uno más, si soy uno más, si soy uno más? Necesita un poco de agilidad mental, ¿sabes? Te vendes por encima de lo que en verdad vales Señalas con el dedo y no captan las señales Te mientes, crees que sí, más no te sales Estoy harto de ver tanto niñato en la calle Niñatas que juegan a que son piñatas Se beben la inocencia, vivir no es trato justo Se beben los disgustos y aparentan ser un busto Inmovible ante la adversidad La calidad de vida baja, pero no el consumo El amor a la natura pende de pocos, lo asumo En ciudades me consumo como un cigarro y el humo Cierto que soy diferente al reto Junto restos, esto lo hago porque soy experto Porque el amor que genero lo ofrezco y me crezco Porque el mar sin ser no es mal, ni almería sin viento Yo me crucifiqué en cimiento Soy un teo legal, notas las parábolas que brotan de mi boca rota del disgusto Cierto que es injusto, pero ¿quién de ustedes va a asustar y no se lleva un susto? La vida traicionera manda, manda pandas de nómadas Que andan de aquí para allá buscando un singular destino Yo patino, yo me animo con amigos, yo trajino El trajín de la calle no me lo quita ni Dios Hace falta más que un Dios para curarme el corazón Que lleno de astillas está, que no puede más Y sentir el calor de la calle, el frío y la humedad Dublín 2016 Esto va tocando ahora Una nueva etapa Una nueva vida Lejos de ti Lejos de ti Dublín 2016 Una nueva etapa, bro Una nueva etapa Una nueva etapa